Una de las cosas que me faltó mostrar en el vídeo último de Brock Street en este canal, la verdad no sé por qué lo omití, igual yo creo que lo olvidé, es el sencillo de 1984, No More Learning Ikes, el único sencillo que salió de manera internacional y que estuvo nominado al Globo de Oro como mejor canción de un filme, en este caso de la Fox. En la portada siempre me ha gustado bastante, igual que el sello del reparto de la película o el argumento principal. Y bueno, es una edición Columbia, que nos quiere decir que es una fabricación norteamericana y que bueno, trae dos lados, No More Learning Ikes, en el lado A, la versión de balada, y No More Learning Ikes, de Playout Version o simplemente una versión ochentera de la época. Esta imagen siempre me ha gustado de Paul en la parte final del filme, en el cual pues está esperando una solución a sus problemas y de pronto, pues sucede lo inesperado que la persona que había robado las cintas estaba en el baño en la estación de Brock Street. Está producido obviamente por George Martin, y ahora el tercer álbum de George Martin en la producción, después de Talk of War, Pies of Peace y ahora este. Obviamente está escrito por Paul McCartney y del extraído de la película Si mal no me equivoco, es un sello naranja de los de la época. De hecho, este tipo de sello es el mismo desde el álbum Back to the Egg de Wings, pasando por el álbum McCartney 2, Talk of War, etc. Esta es la edición, bueno, al lado B, y este es el al lado A. De esta muy, muy buena canción de Paul, que ha estado en diferentes recopilatorios, tanto el All The Best, Wingspan, Peter McCartney, es uno de sus hits y que la verdad no ha sido, o no ha tenido la gloria que merece en el en vivo. De hecho, yo nunca lo he escuchado, no sé, no tengo el dato, pero hasta donde tengo entendido, nunca ha sido performada en vivo. Entonces, es algo a colación de esta colección de Paul de Brock Street. Gracias. Hasta la vista.